Y mi comando asesino, cuando se juntan las fuerzas del chino y 14 provocan desorden 11 MP activado, tiene los contras emblando Hacen de esta serie el mil huracanes, la fuerza que tienen cuando van a pegarle el vaso La granada fue parte especial, es pagarle la marea que quiera pelear, gozarlo la taqueta que quiera extraerle Hacen de esta serie el mil huracanes, la fuerza que tiene cuando van a pegarle la marea que quiera